Dicho sea de paso, así como que entrando así al chisme, la modelo que sale en el video de Te Quiero, esa chava fue novia de Gustavo, y se hicieron novios después, ahí se conocieron y se hicieron novios después. No recuerdo, un saludo para ella, no recuerdo el nombre de ella, muy buena amiga, digo, en aquel entonces estábamos chamaquillos, ¿no? O sea, ¿ya conocían a esta muchacha? No, no, se contrató la modelo para el video. Ah, fue contratada. Fue contratada, claro, fue contratada para el video, y ahí se conocieron y se hicieron novios, ¿sí? Y la canción no funcionó mucho, aunque se le hizo un video oficial no funcionó mucho, donde funcionó más fue en Chile, fue la que nos llevó al Festival de Viña del Mar. Y entonces empezaba la preocupación, más por Adolfo, empezaba la preocupación porque no había superado las expectativas de ese disco, de que creo que voy a llorar. No se logró pasar el éxito del disco de Tu Infame Engaño. Entonces, no creas, como músico, te empiezas a preocupar de ahora cómo lo supero, ahora cómo, qué hago. Si ya hice algo parecido al de Tu Infame Engaño en la canción de Creo que voy a llorar y no funcionó, entonces, ¿qué hago? Sí, para hacer algo más impresionante a nivel... Pues para superar, para superar el éxito. De todas maneras, la canción de Tu Infame Engaño ya le empezó a dar mucho trabajo al grupo. Por trabajo y por dinero y por giras no había preocupación, pero sí había la preocupación de superar el éxito. Es cuando llega mi vida eres tú, que fue incluso la última canción del disco que preparamos.